Hola, estoy subiendo ahora un tutorial que he hecho con Adobe Audition. Es un software bastante complejo, pero he tratado de simplificar las herramientas más básicas para que tú puedas grabar tu primer podcast. Espero te sirva este tutorial. Te recomiendo utilizar audífonos, porque hay ciertos detalles que deben escucharse con audífonos. Además, te recomiendo escucharlo teniendo ya una plantilla de audífonos cerca para que puedas ir practicando cada detalle que te voy mostrando en el video. Bueno, espero sea de tu agrado. Voy a tratar de hacer un tutorial de cómo grabar con Adobe Audition. Intentaré explicarte todo lo básico para poder grabar un podcast. Lo que ves aquí es el Adobe Audition. Si no lo tienes instalado, puedes bajarlo desde la página de Adobe. Te dan un trial de 30 días. Y si te gustó, pues lo puedes comprar. No sé contestar, de verdad, no sé el precio. Pero lo vale realmente. El Adobe Audition es un software bastante intuitivo. No es simple. Y es bastante complejo. Pero para lo que queremos, que es el podcast, creo que con lo que te voy a explicar ahora va a ser suficiente. Esto de aquí es el Adobe Audition. La pantalla principal al abrirlo. Ponemos File. New. Multitrack Session. Damos clic. Aquí tenemos que poner el nombre del proyecto que vamos a grabar. El proyecto es todo aquello donde está incluida nuestra voz, la música, las mezclas que hagamos, los efectos de sonido. Y bueno, todo ello corresponde a un proyecto. Por eso ponle un nombre que lo identifique fácilmente. Podría ser tutorial de Adobe Audition para grabar un podcast. Aquí seleccionamos la carpeta. Yo la tengo por defecto, esta carpeta. Dice Audition 11.0. En esta tercera línea, vas a ver que te doy algunas plantillas. Tú puedes seleccionar plantillas ya predefinidas. Hay una que es la plantilla de podcast. La he probado. Me parece que está configurada para un estudio profesional de podcast. Porque tiene varios efectos que si lo has grabado mal, como lo hacemos casi la mayoría, estamos iniciándonos. Es decir, en un espacio que no es realmente acústico, no está bien acondicionado, entonces se van a notar más esos errores. Si tienes un espacio realmente profesional en tu casa, con audio profesional, te recomiendo sí esta plantilla. También puedes crear tus propias plantillas, pero eso ya lo explicaré en otro tutorial. Además, no lo toques, déjalo como está. Y damos OK. Se van a abrir estos cuatro, a ver... Cuatro, cinco, seis, siete canales. El último es el Master. Por el canal de Master, que es el que está aquí, es por donde va a salir todo nuestro audio. Todos los canales juntos salen por aquí. Y desde aquí es que exportamos hacia nuestro disco duro. Vamos a utilizar esta vez solo un track. Y el siguiente vamos a utilizarlo para poner la música de fondo. Puedes cambiar el nombre aquí. Le pones mi primer podcast. Es el nombre del canal de YouTube. No te olvides que también debes suscribirte, porque así es como sabrás cuando subo un nuevo video. Estoy intentando subir videos al menos una vez a la semana. Y si no puedo, trato de hacerlo cada dos semanas. Le ponemos un título. Si tú tienes una interfase de audio como yo, das clic aquí. Y te aparecerá la lista de todos los canales, es decir, todos los espacios donde puedo poner un micrófono. Este Tascan que uso es una marca bastante conocida de audio. Se llama Tascan US800. Aquí está su nombre. Y me permite poner toda esta cantidad de canales, que pueden ser instrumentos musicales o micrófonos. Pero si no tienes una interfase, ingresas aquí, Adobe Audition, Preferencias. Y buscamos aquí, Audio Hardware. Como te das cuenta, a mí me aparece el nombre de mi interfase. Pero si no tienes interfase, le das clic a Micrófono Integrado. Es el micrófono que viene con tu computadora o con tu laptop. Te recomiendo no utilizar el micrófono que viene ya por defecto. Sino utilizar al menos un micrófono de audífonos. En otro tutorial expliqué cómo grabar con estos micrófonos que vienen de regalo en los celulares. Hay un plugin. Se llama ASIO 4ALL. O ASIO 4ALL. Es un plugin que ayuda a tu software de audio. No necesariamente a la Audition, pero lo ayuda para que pueda correr bien durante la grabación. Y no tengas problemas de lentitud. Te lo recomiendo. Voy a dejar también ese link aquí en la descripción. Si tuvieras otra interfase de audio, pues aquí te aparecerá el nombre de la interfase. Si no está, pues tú mismo la seleccionas. Y damos OK. Volvemos aquí. Damos click acá. Seleccionamos Mono. Y vamos a rutear. Es decir, yo he instalado un micrófono en la interfase Tascan en el canal que dice número 1. Entonces yo quiero que en esta línea se grabe el canal número 1. Entonces, ¿qué hago? Doy click aquí. Selecciono Mono. Y elijo el canal 1. Que está aquí. Si yo quisiera grabar más micrófonos, entonces en los demás canales señalo el micrófono del canal 2, que está en mi interfase. Y aquí el micrófono del canal 3. Y así sucesivamente hasta llenar todos los canales de audio. Vamos a mirar cómo eliminar. Multitrack, track. Es Command. Alt. Y delete. A ver. Command. Alt. Y vamos eliminando. Voy a dejar solamente dos tracks. En el segundo le voy a poner música de fondo. Así será más cómodo. Ahora vamos a explicar un poco cómo funciona esto de la plantilla multitrack. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si ya ruteaste bien tu micrófono. Entonces aquí presionaremos la R para activar el canal. Yo en este momento estoy hablando. Estoy hablando y se ve una línea verde. Significa que está ingresando sonido. A esto le llaman ganancia. Si yo quiero elevar la ganancia del sonido, pues doy click a este lado que parece un reloj. Y la subo. Y van a ver. Hola, hola, hola. Lo que está aquí es la ganancia de audio. Esta línea verde. Si yo aumento el volumen de mi voz, pues va a aparecer una franja amarilla. Y si yo gritara ya dentro del micrófono muy, muy cerca, pues se ve una franja roja. Cuando se llega a la franja roja, se le dice clipear. Así que evita clipear. Siempre mantente en la franja verde para que tu sonido sea limpio y sea fácil de ecualizar al final. Te recomiendo también que estos numeritos que están aquí, ambos, no los toques si aún no has iniciado una grabación. Graba siempre en cero. Y te recomiendo luego utilizar la técnica del menos es más. Es decir, cuando ya empecemos a mezclar nuestro audio, no aumentes cosas, no agregues, ¿no? Sino al contrario, quítalas. Es una técnica muy buena y tu locución se va a escuchar mucho mejor en el podcast. Entonces voy a iniciar una grabación yo mismo. No creo que se escuche porque he conectado mi micrófono a un programa para poder grabarlo en video y mostrarlo en YouTube. Entonces no creo que coja el audio. Esperemos que sí. Como te digo, activas R y para iniciar la grabación presionas Rec, que está aquí. Si vas a grabar varios micrófonos, tienes que tener todos los canales activados. Pero solo voy a grabar uno. Activo solo este lado. Presiono Rec. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Estoy haciendo una locución para probar un podcast nuevo que se llama Mi Primer Podcast. Este podcast lo hago con la intención de enseñar a grabar con Adobe Audition. Y solamente espero que les guste lo que estoy haciendo, que compartan, que se suscriban y que nada, que disfruten esto del podcasting. Ahora sí, voy a dar Stop. Y como ves, se ha grabado un audio. Ya lo tenemos listo. Toda la franja verde significa que ha ingresado sonido. Si estás en una laptop, puedes con dos dedos abrir y cerrar y estirar esto y darle un zoom para ver mejor. Esto que está aquí es nuestro audio. Si damos doble clic acá, se nos abre la opción que les dije, el waveform, donde vemos la onda de sonido y podemos alterarla. Por ejemplo, a ver, vemos que todo el sonido está parejo, pero por este lado se ve bajito. Creo que aquí yo hablé muy bajito. Entonces, ya tenemos seleccionada esta opción. Han visto que el mouse cambió y tiene una forma como de doble corchete. O no sé cómo llamarlo. Si no, le damos clic acá para que se active. Y esta herramienta nos sirve para pintar de blanco el área que yo considero que voy a alterar. Voy a pintar así. Mantengo el mouse suelto. Selecciono aquí y puedo elevar un poco la onda. ¿Lo ven? Bajo, subo, bajo, subo. Entonces, solo esa pequeña onda de sonido la voy a alterar. Y vamos a subirla un poquito para que esté pareja. Listo. Ahora, nuestro audio se ve un poquito más parejo y el sonido no se va a notar tan mal al final. Para regresar, damos clic aquí. No se ve. No se ve. O jugamos con el botón 0 y 9. 0, 9, 0, 9. Si nosotros queremos retroceder, presionamos este botón. Funciona igual que una casetera o que los Dixman o cualquier reproductor. Este botón es el play. Y se activa la pausa o el stop. Es muy simple. Creo que no es necesario explicarlo. Ahora, ¿cómo hacemos para poder tener una pista o una música de fondo? Bueno, es muy simple. Vamos a nuestras carpetas. Tengo aquí el taller de podcasting. Tengo unos jingles grabados. Voy a elegir cualquiera. Puede estar en MP3 o en cualquier otro formato. Voy a elegir... A ver, a ver... Este me gusta el nombre. Y solamente con el mouse, cambio de ventana. Lo arrastro. Y trato de pegarlo en cualquier área. Pero siempre que esté en el segundo canal. Que hemos puesto música de fondo. Esperamos un rato. Ya cargó. Está un poco chueco, así que... Tocamos la parte del título. Damos clic y arrastramos. Puedo subirlo, bajarlo. Cambiarlo de canal también. Lo voy a poner al inicio. Si se dan cuenta, las ondas de sonido de esta canción... Son bastante altas, grandes. ¿Eso a qué se debe? Pues a que ha sido grabado en un estudio profesional. Y tiene una mejor mezcla que la que he hecho yo en este audio. Entonces, de hecho que... Esta música de fondo al final... Va a tapar la voz que he grabado encima. Así que me acerco a este circulito. Le doy clic y arrastro. Y voy bajando el volumen a toda la pista. Vamos a bajarle hasta menos 30. Como les dije, menos es más. No le suban el volumen aquí. Si no, bajen el volumen a esta música de fondo. Voy a escuchar un poco. ¿Se escucha bien? Disculpen si ustedes no pueden escucharlo, pero... Por la forma en que he grabado esta pantalla, pues... Me es imposible que el audio de la audición aparezca en el video. Ahora que ya hemos disminuido la música de fondo... Y ya estamos grabando un podcast. Nos daremos cuenta que el archivo de audio de la música de fondo es demasiado extenso. Nos acercamos al final... De lo que llamamos el track. Y aparece un corchete rojo. Le damos clic y arrastramos. Voy a arrastrar más. Arrastramos hasta aquí aproximadamente. Está más o menos cercano al tamaño del otro audio. Voy a poner un poco más de música hasta el final. Si queremos que nuestro audio se escuche un poco mejor. Normalmente se agrega un efecto. Que es el fade in. Para activarlo. Tienes que posicionarte en el track. Te aparece este cuadradito. Le damos clic. Arrastramos. Y aparece una curva. Esa curva. Indica. Un efecto que... Es como si alguien subiera el volumen lentamente. Y desde aquí va subiendo y subiendo el volumen. Hasta tenerlo en el nivel original. Y vamos al final del track. Aparece también el mismo cuadradito. Tocamos. Y arrastramos hacia atrás. Se crea una curva. Podemos manejar. Y esto da el efecto de alguien que está bajando el volumen despacito. ¿No? Entonces repetimos lo mismo aquí. Solo un poco. Y al final también. Solo un poco. Con esto evitas que tu audio empiece de golpe. No. Si no. Si no. Aulatinamente va subiendo. Trata de hacerlo solo al inicio. Solo para iniciar las primeras palabras. Si una parte de tu audio no te gustó o sientes que estuvo mal grabada y quieras cortarla. Pues utilizamos la herramienta de cuchilla o presionamos la tecla R. Esta es la herramienta. Nuestro mouse se convierte ahora en una cuchilla. Seleccionamos el área que queremos eliminar. Es decir, el inicio y el final. Ahora tenemos que cambiar hacia la opción para el mouse normal que es esta flechita. Y con esto, esta área que hemos cortado ya podemos moverla, trasladarla a otros canales. O con la tecla DELETE presionamos y la eliminamos. Si queda este espacio, pues vamos al clip de la derecha. Está aquí. Con el mouse arrastro. Y lo acerco un poco. Si... Voy a poner un poco de zoom. Si lo acerco un poco, se darán cuenta que aparecen estas curvas. Que les expliqué hace un momento. Del fade in y fade out. Aparecen automáticamente. Así que aprovechenlas, que ya están listas. Y podemos arrastrar. Y así el audio no se notará con un corte. Sino que paulatinamente el audio de la izquierda disminuirá su volumen. Y el otro va paulatinamente subiendo su volumen. Y se escuchará bastante bien. Ahora, queremos mejorar un poco nuestra voz. Entonces, debemos hacer algo que llamamos ecualizar. Seleccionamos el canal de voz. Vamos aquí a la izquierda. Vemos que esté encendida esta opción. Effects Rack. Luego esta opción Track Effects. Es decir, los efectos de todo este track. De toda esta línea. Todo lo que hagamos aquí, en este lado, en esta área. Va a alterar todo este track. Vamos esta vez a alterar solamente el primer track. Donde está mi voz. Damos click. Click en el triángulo. Seleccionamos Filter and EQ. EQ viene a ser ecualización. O ecualizador. Y seleccionamos el ecualizador paramétrico. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí. Como se dan cuenta, el ecualizador en este momento está tomando mi voz. Porque dejé encendido el botón R. Como les dije, el botón R es para encender el canal. Si lo apago, ya no hay ningún movimiento. Lo voy a encender. Vamos un poco a analizar la voz. Y ver cómo se ecualiza. Si se dan cuenta, el lado izquierdo es el lado que se mantiene constante. Ese lado es el de los graves. El lado del medio. Es el lado que aparece cada vez que yo hablo. Normalmente el lado central o medio es el sonido más nasal de nuestra voz. Yo hablo de esta forma. Se escucha bastante el sonido nasal cuando yo converso. Y si se dan cuenta, el área de la derecha no se eleva tanto. Esas son las frecuencias agudas. Si yo tuviera la voz como de pito o gritara quizás, esas frecuencias se elevarían. Entonces, ¿cómo se ecualiza una voz? Pues la voz humana en realidad no contiene muchos graves. Estos graves que están a la izquierda son producidos por el viento. Por la laptop y por todos los sonidos que en este momento hay en el ambiente. Que son sonidos bastante graves. Entonces, los podemos eliminar y los podemos bajar. El sonido nasal a mí no me gusta porque no me gusta mi voz y apuesto que a ti tampoco. Entonces, bajamos un poquito esto. Solo un poquito. Pero el sonido agudo es el sonido de los brillos. Y es el que contiene casi la mayor parte de nuestras palabras y de lo que estamos diciendo. Así que es mejor elevarlo un poco. Y lo elevó. Entonces, si te quieres evitar esto de estar mezclando cada audio, si tuvieras varios canales de audio, la Audition te brinda algunos presets que ves aquí. El último de los presets sirve para mejorar tu voz. Le das click. Si te das cuenta, ya viene mejorado. Han elevado totalmente el brillo. Han disminuido un poco los medios y han eliminado totalmente los graves de aquí. Le damos a cerrar. Con eso, nuestro audio está mejorado. No tiene más volumen. Si no, está mejorado. Ahora, en el caso de la música de fondo, también podemos ecualizarla. En este caso, la música yo te recomendaría ecualizarla de forma contraria. Vamos a encender esto. Si en el caso de la voz, pues, aumentamos los brillos y disminuimos los graves, entonces, en todo este espectro de frecuencias, nos queda espacio. Como hemos eliminado graves en la voz, podemos aumentar los graves en la música. Y como hemos aumentado los brillos en la voz, pues, en la música, los disminuimos. Y así se escucha un audio mucho más armonioso. Esto tienes tú que probar, grabar, escucharte bastante. Utiliza mucho tu oído. Yo sé que vas a encontrar plugins en internet. Muchísimos plugins existen. Muchísimos efectos, como verás. Si le damos clic acá. Encendemos, clic. Te aparecen muchos más efectos. Prueba todos los que puedas. Compara. Juega con eso, porque... Pues, cada uno de nosotros tiene un sonido particular en su podcast. Yo no te puedo decir qué efecto utilizar, pero el ecualizador es básico. A veces nuestra voz tiene un problema y es que solemos reírnos, gritar muy cerca al micrófono durante la grabación del podcast. Queremos evitar eso, entonces utilizamos un compresor. Ingresamos aquí. Y buscamos un compresor. Voy a elegir el compresor multibanda. Utilizar un compresor es bastante complicado. Se necesita, pues, muchísimo tiempo de experiencia. Yo no lo puedo explicar muy bien. En realidad no es algo de lo cual me sienta tan preparado. Pero sí te recomiendo utilizar alguna plantilla. Por ejemplo, la primera Broadcast. ¿Qué es lo que hace este compresor? Pues, lo que hace es, como su nombre lo dice, comprimir. Es decir, si elevaste mucho la voz en una parte de tu locución, pues el compresor bajará un poco esa voz. Y si hablaste muy, muy bajito, pues el compresor lo que hará es elevar un poquito esa área del audio. Y entonces se escucha una voz más pareja. Cerramos. Y bueno, la ecualización y la compresión son los dos efectos básicos para cualquier audio. Si sea podcast o sea música. Ahora que si te quieres evitar todo esto, pues el mismo Audition te brinda plantillas. Seleccionamos nuestro canal o track de audio de la voz. Y damos clic aquí, donde dice Preset. Y te darás cuenta que te brinda una variedad inmensa de efectos ya hechos por ellos mismos, por sus ingenieros. Y aquí está uno que dice Podcast Voice. Como te dije al inicio, si vas a utilizar estas plantillas de podcast que ya vienen en el Audition, es porque tienes un audio, o perdón, un espacio bastante profesional. Si no, tu voz se va a escuchar muy mal y no te lo recomiendo. Una de las opciones que más me preguntan o más me consultan es la de eliminación de ruido. No deberíamos utilizarla porque se supone que para grabar debemos preparar un espacio, un ambiente adecuado. El ruido no significa aquel sonido que debamos eliminar por completo. Es necesario tener ruido, siempre. El ruido siempre es necesario en todo audio. Pero sí, no debemos permitir un ruido que altere ya la voz principal. Para poder eliminar el ruido tenemos que hacer esto. Ingresamos a la onda de sonido. La onda que les comenté está aquí. O presionando el botón 9. Entonces arrastramos y vemos que aquí, en esta zona, se ve algunas áreas verdes. Quiere decir que ha ingresado algo de sonido. De hecho que no es nuestra voz. Lo más probable es que sea el sonido de la laptop que está aquí. De alguna corriente eléctrica como de la luz, de la ventana, o del viento, o ruidos de la silla, por ejemplo. Entonces son pequeños ruidos que el micrófono ha captado. Mientras tu micrófono sea de mejor calidad, va a captar más ruido. Entonces seleccionamos esta pequeña área. Y le indicamos a la Audition una muestra de que esto para nosotros es ruido y queremos eliminarlo. Seleccionamos. Arrastramos solo el área que consideremos así. Vamos aquí a efectos. Buscamos la opción Noise Reduction. Le damos clic a la primera opción. Con esto capturamos. Hacemos una captura de este ruido. Podemos presionar también Shift y el botón P. Entonces, en este momento la Audition ya hizo una captura de ese trozo de audio que tú le has indicado que es ruido. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues presionamos. Si usas Mac, Control-Command-A. Y si usas Windows, Control-E. Y seleccionamos todo el audio. Otra vez. Seleccionamos todo el audio. Vamos otra vez a efectos. Buscamos Noise Reduction. Y ahora, seleccionamos la segunda opción. Noise Reduction Process. Damos clic. O también podemos utilizar Shift-Command-T. O Shift-Control-T en Windows. Y nos aparece esta ventana. Entonces, nosotros queremos disminuir el ruido. Pues aquí el Noise Reduction que ven acá. Ya eliminó casi todo el ruido. Eliminó al 100%. Entonces le damos a Aplicar. Volvemos al Multitrack. Aquí. O presionando el botón 0. Y en esta área, en este clip. Se ha eliminado ese ruido. Y esto hace que se elimine en toda la pista. Y tu voz se va a escuchar muchísimo más clara. Recuerda que en cada clip tenemos que hacer lo mismo. Si tenemos muchos cortes y muchos clips. Pues lo que te recomiendo es tener uno solo. Para que sea fácil de utilizar. Así que seleccionamos ambos. Damos clic derecho. Y utilizamos esta opción. Creo que dice Merge Clips. Y lo que hace es unirla. Une todos los cortes en una sola pista. Así que. Nos vamos ahora a la opción de File. Exportar. Multitrack. Tienes que elegir esta opción. Y eliges aquí la sesión completa. Aquí está el nombre. Que lo puedes cambiar. Aquí en Browse. Podemos cambiar la localización de nuestro archivo. El que vamos a exportar. Yo lo voy a hacer en el escritorio. El formato que vas a utilizar es el mp3. Como te digo. Es el formato. Casi genérico de todos los podcasts del mundo. Podemos utilizar también el Wave. Que es el formato que te va a brindar el audio más original. A lo que has grabado. Pero pesa muchísimo. Solamente funciona para cuando queremos grabar audio profesional. Para alguna disquera. O solamente queremos tener nuestro audio para nosotros. Pero si lo subimos a una plataforma de podcast. No nos van a aceptar. Además pesaría demasiado. Y nadie quisiera descargar podcasts tan pesados en su celular. Entonces hay que mantenernos en el mp3. No tocamos nada. Le damos ok. Esperamos un momento. Y ya está. Voy a ir a mi escritorio. Primer podcast. Tutorial de Adobe Audition. Como ves. Es muy simple. Con esto ya has logrado grabar tu primer audio. Ahora es necesario que lo subas a una plataforma. Como iVoox. Es la que yo recomiendo. Existen muchísimas más. Como Anchor por ejemplo. Que también he visto que es muy buena plataforma. Y en estas plataformas. Tú subirás ya tu audio en mp3. Y lo compartirás luego a iTunes. A Spotify. O a Google Podcast. Que son los más escuchados. Bueno gracias. Espero que haya sido claro todo esto. Y nada. Suscríbete siempre a este canal. Dale click a la campanita. No sé. Todo lo que pide aquí YouTube. Comparte este video. Lo he hecho lo mejor posible. Y espero que te haya gustado. Gracias. Espero que te haya gustado el video que hice. Y si te ha gustado un poco lo que es la mezcla y la producción. O no tienes tiempo para ello. Pues déjame un mensaje. Y vemos como te ayudo. No te ayudo. Gracias.